Bien señores, nosotros estábamos celebrando ayer el cumpleaños de Edmón y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Leche Rica que he pasado mañana, así que te doy la invitación. Gracias, sí, mire, Edmón cumple 50 también, igual que Leche Rica, Edmón nació en el 63. Bien señores, en el 66. Bueno, Grupo Rica se complace en invitar a una misa con motivo de acción de gracias por su medio siglo de existencia, esa misa será el día 14 de enero, el día 14 de este mes a las 11 de la mañana en la Catedral Primada de América, aserviciada por Monseñor Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez. Gracias por la invitación a la familia Barache y a los bien. Señores, tenemos un ingeniero civil, ¿verdad? Civil. Y además de ingeniero civil, es descendiente de Ismael, de la tribu de Ismael, es Yunes, primo de Edmón, Yunes. Sí, primo de Edmón Elías, Yunes. Y él es ingeniero, pero también se dedica a producción agrícola, pero tiene también otro problema que es del este, cosa que viene muy poco aquí, generalmente vienen aquí la gente del Cibao, la gente de Vallaguay, de Monteplata, pero él viene de Higüey. Darío, ¿cómo terminas tú en Higüey? Fíjense, yo soy nacido y criado en Higüey. Y hay Yunes en Higüey. Sí, hay Yunes. ¿Cómo fueron esos turcos a dar allá con la virgencita de Alta Grasa? Fueron tres hermanos que vinieron, uno se quedó en la Mata de Falfán, otro vino a Santo Domingo y otro a Higüey. José Yunes Soto. Sí, ese de la Mata de Falfán. José Yunes, la Mata y el Cercado. Sí. Amigo mío, el papá de José Enrique. Buenos días, don Julito, y también a su compañero. Y el papá suyo se fue a Higüey. Sí, se fue a Higüey. Luego volvió mi abuelo a Santo Domingo, pero mi papá quedó ayer. Y otra cosa, ¿graduado de Ingeniería Civil y productor agropecuario? Sí, ganadero por accidente. Ah, ganadería. Por accidente y también agropecuario. ¿Leche o carne? El doble propósito. Doble propósito. ¿Y qué tiempo tiene en eso, ingeniero? Oh, más de 20 años. 20. Entonces, cuando usted trabajaba con Feyo, ¿también era ganadero? Eh, no. Ahí empezaron los inicios. Al final de la gestión de Feyo Suburbino. Usted cada año hace un evento en Higüey o es parte de un grupo. ¿Quiénes son los que hacen el evento? Fíjese, nosotros tenemos la Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de Altagracia. Comisión Civil de Desarrollo de la provincia de Altagracia, José Padre. Donde yo soy el presidente. Y hay un grupo de profesionales y de municipios preocupados por elevar el nivel cultural de la provincia. Ustedes siempre, cada festival, lo dedican a un producto. Sí. A veces a la leche. Ahora veo que aquí... En junio es el Festival de la Leche, el primer fin de semana de junio, que es casi siempre próximo al Día Internacional de la Leche. Y la yuca... Y ahora el tercer festival gastronómico de la yuca. Sí. Y en Higüey hay yuca. Sí, sí. Mire, lo que pasa es que nosotros no conocemos nuestra historia precolombina, ni tampoco la historia colombina. Pero Juan Ponce de León, su riqueza, la sustentó sobre la producción de yuca con una factoría que la instaló en el primer Higüey. ¿Yuca o guayiga? No, la guayiga fue el primer alimento de los indígenas. Pero ya a la llegada de Colón, pues ya se consumía la yuca. ¿Y quién era esa ajo? Vinieron de Sudamérica. Pero la guayiga estaba aquí. Sí, la guayiga es de aquí. Es una guayiga amarga, ¿verdad? Correcto. Es una yuca amarga. Sí, es un tubérculo. Sí. Pero los indígenas se alimentaban primero de guayiga y de la tripa del Higüero. ¿Y el cazabe se puede hacer de guayiga? ¿El cazabe se puede sacar de la guayiga? No, ellos hacían un panecillo llamado cholo. El cholo. El cholo. Que todavía en algunas partes de San Rafael de Yuma... Pero el cholo es del Perú y del Ecuador. Correcto, sí. Y entonces... Es un bollo, ¿verdad? Un bollito. Y eso... Nosotros teníamos que buscar un elemento gastronómico que nos vinculara desde la historia precolombina hasta nuestros días. Y ese elemento alimenticio es la yuca. Fíjense que nosotros hemos estado consumiendo yuca ininterrumpidamente casi por dos mil años. Entonces el plátano no coincide con ese alimento. No, no, el plátano es introducido ya en la parte de Colón. Pero la yuca no, la yuca no viene desde los indígenas arahuacos, que precisamente entraron por la parte de Higüey, de San Rafael de Yuma, viniendo de Puerto Rico. En Puerto Rico había una gran producción en la época precolombina de yuca a tal punto que su primer nombre era Burende. Burende, sí. Sí, porque en el lenguaje arahuaco, Burende es el plural de Burende. Y Burende no es el horno del cazabe. El Burende. Pero el nombre de Puerto Rico primero, precolombino, era Burende, que luego degeneró en Borinquen. Entonces los indígenas que llegaron aquí vinieron de Puerto Rico. Después de haber pasado más de 200 años sin poder cruzar el canal de la Mona. Y cuando aprendieron la técnica para entrar, cruzar el canal de la Mona, entraron por Boca de Yuma. Mire, tener la oportunidad de hablar con alguien que conozca la yuca es difícil. Porque yo hablo todos los sábados con gente, pero hay algo que no me han podido responder. Cuando yo le pregunto por qué usted coge un plátano y hace un mangú, generalmente saben iguales siempre. O un guineíto y te sabe igual. Pero cuando usted coge yuca siempre le saben diferente. Me dicen, es la variedad. Y yo quiero preguntarle, ¿hay posibilidad de que no sea la variedad, sino que sea el tiempo de cultivo, de cosecha? Es decir, cuando usted la saca. Puede ser también, porque a veces, si hay una sequía de por medio, pues la yuca no se da igual. Tiene otro sabor. Pero si llueve mucho tampoco se da igual. No se da igual. Y depende de los suelos también. El suelo ideal para yuca es el suelo de la provincia de la Altagracia. ¿Por qué? Y no es de moca. No, miren lo que pasa con el de moca. En moca, el suelo es arcilloso, retiene agua, retiene mucha humedad y eso es dañino para las plantas. Entonces, de ahí vienen las virosis, las enfermedades. Entonces, hay que tratarla con químicos. ¿Y el de la Altagracia? No, es totalmente calizo, permeable. El agua llega, moja, se infiltra, moja y sigue al suelo, al manto freático. ¿Y esa del este no hay mucha sequía? No, porque la yuca tampoco requiere mucha agua. ¿Y el terreno para que pueda crecer y expandirse? ¿El arcilloso no le impide? ¿El del este? No, no, porque en el del este lo que hay es rocoso. Es decir, roca caliza. Su suelo es calizo. Y además es un suelo suelto. Y él abre bien. Por eso, como es un suelo suelto, abre bien. Y además, hay una situación que la yuca de moca ha tenido mejor mercadeo. La han hecho una marca país. Cosa que nosotros en el este no hemos podido hacerlo. Por precisamente nuestro nivel cultural. Es decir, que la cultura incide en el desarrollo económico y social y político de los pueblos. Y eso ha pasado en la provincia de la Alta Gracia. Pero, Carlos, yo estoy oyendo Ayune. Y yo creo que nosotros estamos fallando. El este debe estar lleno de yuca. ¿Por qué no lo sembraron de yuca? Pero el asunto es precisamente que yo le quiero preguntar a él. Yo quiero que él me diga dónde es que se está sembrado la yuca. Porque yo fui una vez a hacer un reportaje de unas personas que tenían un conflicto de tierra. Y yo vi que el pilotillo con las iniciales CR estaba ahí mismo. Centrada romana. Colindando con la tierra de ellos. O sea, en un sitio donde la empresa privada tiene mucha tierra para otros fines. ¿En qué espacio le queda para sembrar la yuca? Déjame decirle algo. Una de las aristas del festival es precisamente incentivar a sembrar yuca de nuevo. Porque es mucho más rentable que la ganadería y mucho más rentable que la caña. ¿Usted la incentivaría? Bueno, esa es una forma. Porque fíjese bien. Nosotros, la parte de la Comisión Civil de Desarrollo, lo que busca es elevar el nivel cultural. Si elevamos el nivel cultural y de concienciación de lo importante que es el consumo de la yuca. Y además, estaríamos también sustituyendo importaciones. Porque la harina de yuca sustituye la harina de trigo. Y ya ocurrió en la época de la llegada de los españoles. Sustituyeron el pan de trigo. ¿Y ustedes tienen al Ceibo también invitado? Sí, es provincia invitada. ¿Y quién es María Luisa Guerrero? Es una señora que tiene más de 40 años haciendo empanadillas. Esa empanadilla de yuca es riquísima. Que tengo que traerle el... Voy a ver si... Vamos a ver si vamos. Sí, sería el día... Solo el día 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Comienza cuándo? El domingo 17. ¿Hasta el otro domingo? No, hasta el jueves, que es el día de la Virgen de Alta Gracia. ¿Dónde es? En la vía cultural de Higüey, Antonio Valdés Hijo. En la principal avenida. En una de las calles de... Que la que va a la Basílica. Que la hemos declarado como la vía cultural de Higüey. Esa es la que va a la Basílica. Llega a la iglesita vieja. No es paralela a la de la Basílica. Pero no es la de la iglesita vieja. No, no. Esta es... Está entre la... La que tiene dos... Que tiene una isleta en el medio. Exacto. Ah, ya. Es decir que es una vía que le hemos declarado cultural. ¿Y por qué Antonio Valdés? Porque fue uno de los grandes municipios de nuestra provincia. Esa es la familia más rica de allá. No, esos no son de esos Valdés. Ah. Estos son la parte de los Valdés intelectuales. Ah, porque hay Valdés intelectuales. Sí, eso mismo. Ya que eran ricos. No hay ricos también. Rodrigo en cuarto. Entonces, fíjese bien. Ya, pero en principio no eran intelectuales, pero ya hay muchos intelectuales dentro de él. Pero fíjese bien. Lo que no tenían cuarto son intelectuales. También con este festival nosotros buscamos recatar parte de nuestra tradición. Porque las fiestas patronales, en principio era para los peregrinos, pero sobre todo para los higüeyanos. Se fue perdiendo y al final los peregrinos se quedaron con la fiesta nuestra. Y para uno no crear problemas. Si uno va al festival, uno no va a coger un 21 para allá que hay un caos ahí. ¿Qué días serían los mejores? No, miren, nosotros todos los días son buenos. Pero el 21 de enero inclusive tenemos una organización y aparte de eso, ese festival ayuda a precisamente a que los peregrinos no tengan problemas de alimentación. Porque antes tenían que llevar hasta su comida. ¿Pero cuándo comienzan a llegar los peregrinos? Porque las fiestas es que uno no quiere coincidir con los peregrinos. El 19 empiezan los peregrinos, pero sobre todo... Pero eso es lo mejor el 17 y 18. Pero nosotros el día 20, por ejemplo, nosotros lo hemos declarado, o el ayuntamiento, como día del altagraciano no residente. Y le vamos a hacer un homenaje, usted tiene que haberlo conocido, a ese gran cantante, Fran Valdés. Sí, Fran. Bueno, pues Fran murió y nosotros queremos honrarlo. Y desde las 10 de la mañana, el día 20, todos los artistas, Chucky Acosta, Fausto Rey, lo hemos invitado, y René Solí, los hermanos Rosario, para que vayan y le canten a Fran Valdés y al mundo. Pues yo sí quería coordinar contigo, que tú eres el único amigo que me queda ahí. Y ver si don Alejandro Grullón, que es fervoroso, y amable Aristi, que es fervoroso de la Virgen de Altagracia... Esperamos que don Amable ahora nos apoye. ¿Quién es el obispo Grullón? No, Nicanor Peña. Ah, Nicanor, es el jefe de la conferencia. El del Espíritu Pado, sí. Sí, es un jefe grande de la iglesia. Amable no apoyaba las cosas sin que se lo pidieran ahí, porque yo... No, le hemos pedido a todos los funcionarios. Esperamos que ahora, en este festival, pues los funcionarios empiecen a apoyarnos. Porque en los anteriores, con este va a ser el número 5, 2 de la leche y 2 de la yuca. Y ahora el tercero de la yuca. Y realmente queremos que nos apoyen. ¿Y en toda esa avenida va a haber comida? Sí, sí. Mire, el año pasado hubo más de 57 variedades de subproductos de la yuca. Y va a haber también dulce. ¿Usted conoce, por ejemplo, la mermelada de yuca? No. ¿Y el ponche de yuca? No. Ah, tú trajiste ponche. Yo le traje ponche. Tú trajiste ponche. Ponche, si mermelada yo no me acuerdo. ¿Y el chisquey de yuca? El chisquey de yuca lo vi en la fotografía de Doña Cosa. Por eso, entonces, ¿qué pasa? Todo eso, su producto, buñuelo. El buñuelo, sí. Roquete. El buñuelo es tradicional. El chulito, el bobote. La castivía. Es más, el buñuelo es de yuca. Ya sabes. Los otros son de la ciudad. El buñuelo es originalmente de yuca. Sí, de yuca. Entonces, todas esas mujeres, porque también otra de las aristas, doctor, mire, ahí participan casi 100 mujeres, señoras, artesanalmente haciendo su producto. Que la PROMIPYME, o la PYME, vaya, como dicen, de cacería e integre toda esa mujer a las microempresas. ¿Y la dirección, la inauguración es el 17 viernes o sábado? No, domingo. ¿El 17 de domingo? Sí, cuestión de que nadie falte. No hay pretexto para... ¿Y no van a comenzar como el sábado, algo? No, empezamos desde las 10 de la mañana, pero ya la... Es que el domingo no podemos ir, Carlos y yo. El que puede ir, el doctor y machi. Entonces, fíjense. Y lo dejan. Doctor, lo hemos hecho, le hemos aumentado dos días esta vez. Tenían que aumentarlo del viernes. Porque, no, nosotros queremos llegar ahí a siete días. Es decir, que sea efectivar una marca país. Así como el... Sí, eso hay que armarlo. Además, vamos a ver si hacemos... La Vega, el carnaval de La Vega, nosotros queremos convertirlo en una marca país. Además, hay que hablar con don Alejandro, a ver si se embullan. Y el Banco Popular financia lo que tú quieres, que todo el este haga una reconversión de ganadería en yuca, ¿verdad? Pero, no, puede haber las dos cosas, porque la yuca también, el tallo, es que es un buen gran alimento para el ganado. Una familia puede dejar de comer pan y comer yuca. Sí, claro. Es hemoglúcido. Inclusive, es más saludable. Y además, no hay que sacar dólares del país para traer harina de trigo. Porque eso es otra cosa también. Porque además, fíjense bien, deberían de los... el desayuno escolar ser en base a esa dieta de yuca. Porque es mucho más alimenticia y además consumimos lo que producimos aquí. Bien. Ingeniero Darío Yunes García, gracias por la invitación. Mucho éxito en el Festival de la Yuca, domingo 17. Lo esperamos a todos por allá. Hasta el 21. La Comisión Civil de Desarrollo de la Provincia de la Altagracia, Copdepal, presenta el tercer festival gastronómico de la yuca. Del domingo 17 al jueves 21 de enero de 2016, en la ciudad Salvaleón de Higüey. Exposición y venta de subproductos de la yuca. Manifestaciones culturales, folclor, artesanía, artes plásticas, música y mucho más. Ven a la vía cultural Antonio Valdés Hijo, del 17 al 21 de enero de 2016, para que participes en una auténtica feria folclórica de Higüey. Tercer Festival Gastronómico de la Yuca, dedicado a Doña María Luisa Guerrero. Provincia invitada, El Ceibo. A mí me encanta, ella le gusta. Por la mañana, mamá, saca y la yuca. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016. RELATACIÓN RELATACIÓN Gracias.